Voy a hacer todo lo que pueda para sacarte de aquí. Caiga quien caiga. Samuel nunca debió volver a este conejito. Nunca. Bienvenida, Narcobarby. Que comience a decirte. La clave está en el entorno de Carla. Samuel sospecha de los dos. A mí tú no me vas a tumbar. No me lo perdonarías nunca. A mí me puedes contar lo que sea. Nosotros somos críos. No sabemos ni lo que hacemos la mitad del tiempo. Esto no es una cuestión de bando. Así que lo es. Al final la verdad siempre acaba saliendo la luz, ¿no? No es una cuestión de bando. No, no es una cuestión de bando. No tienes necesidad. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Gracias.